Cuerda a través del cuerpo y jirafa o tigre es un efecto super mágico, ideal para tu espectáculo de magia infantil. El efecto es un clásico de la magia. Dos cuerdas van a atravesar mágicamente tu cuerpo de atrás hacia adelante. Pero no solo eso, no solo va a atravesar tu cuerpo, sino también va a atravesar una jirafa o un tigre. El efecto sería el siguiente. Muestras al público dos cuerdas y la cara de un tigre realizada en madera o la de una jirafa, según la opción que has elegido. Y también pides la ayuda de dos voluntarios. Ahora vas a realizar lo siguiente. Coges las cuerdas, recuerde que el público ha tirado ellas viendo que son cuerdas normales y las pasas detrás de tu espalda. Coges la cara del tigre, por ejemplo, la pegas a tu cuerpo y los extremos de las cuerdas los pasas por el agujero. Dos de las cuerdas elegidas libremente por los espectadores son anuladas, quedando todo el conjunto de la siguiente manera. El tigre pegando a tu cuerpo, dos cuerdas que pasan por su espalda, las cuerdas han pasado por el agujero y están anuladas. Imagínate ahora lo que va a ocurrir cuando tú des la orden, los dos espectadores van a tirar fuertemente de los extremos de las cuerdas y va a ocurrir lo imposible. Las cuerdas van a atravesar tu cuerpo y también el tigre de madera, examinando automáticamente el público tanto las cuerdas como el tigre. Imagínate el potencial que tiene este efecto, un clásico de la magia al cual, al ponerle este detalle, lo hace súper divertido y muy mágico para lo mismo. El efecto es automático de realizar para que le dediques todo el tiempo a la presentación. ¿Qué es lo que te entregamos? Pues te entregamos la opción elegida, ya que puedes elegir entre la opción jirafa y la opción tigre. ¿Vale? La opción que elijas da igual, las dos están fabricadas en madera, en madera de un centímetro y medio de grosor, madera sólida, y con impresión directa. Nada de pegatinas, nada de vidrios que luego se van a despegarnos con impresión directa en madera. También entregamos las cuerdas necesarias y un enlace de vídeo en castellano donde te explicamos paso a paso toda la vida. ¡Gracias!